Te presentamos Active Posture, el chaleco que te ayuda con tu espalda. Un innovador sistema para la zona lumbar en cuanto a mejorar la posición de tu cuerpo. Desarrollado con la tecnología más avanzada, ayuda a la columna aportando sujeción a tu cuello y espalda. Te verás con menos llantitas y mucho más alto. Solo colócalo sobre tus hombros y abrocha la parte inferior. Con su diseño ergonómico y su avanzada tecnología, Active Posture mejorará la posición de tu cuello, espalda y zona lumbar. Y es muy cómodo y fácil de colocar. Su tejido es transpirable y apto para su limpieza en lavadora. Active Posture se adapta a ti en todo momento, a tu fisionomía y a tus preferencias. Puedes ceñirte lo más para lograr una mayor sujeción o tenerlo más holgado. Al ser talla única y unisex, se amolda a todos los contornos. Sus correas ajustables están acolchonadas para hacerlas aún más cómodas, por lo que no sentirás ni que lo llevas puesto. Es tan cómodo como fácil de usar.